AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Bueno chavales Pulselo botolía por Twitter que si querias ver un video De miedo la verdad, de miedo yo como... si yo como una nena Y nada estamos aquí en un... Pena que me pongo a los castes ¿Que? mira, teletubiii Que miedo, le damos ya No me gusta nada esta cosa que estoy oyendo Me estoy quedando sordo, por favor Mira que bien Tengo miedo, estoy solo Como aparezca el hijo de puta este No aparecemos nosotros y ya está Si, pero te puede venir ese tío ¿Quién? Oye, pero si este juego no da miedo, tío Si, ahora Por lo que grito yo como una puta Eh, aquí tengo una papilla ¿Cómo cojo, eh? Aquí hay un humo Tío, mira, lo tienes detrás ¿El qué? ¿Qué es esto? ¿Una pijota? ¿Cómo? Pero que Si la coge Pero que Pero que ¿Hay un monstruo o algo? Tú, ¿qué cojones? ¡Su puta madre! Me ha parecido una cosa rara Tío Está pariendo la tía esta, tío ¡Su puta madre! ¿Estás pariendo o algo, tío? Tranquila mujer, respira Ya estoy Mira, estás aquí Bueno, vamos a caminar Vamos Tengo miedo ¿Qué hay ahí? Hay una nota Hay algo Eh, lo he cogido Tío, mira por todos lados, que vienen por cualquier sitio Calla, calla, calla Tú viste al frente y ya está Una polla Estoy escuchando algo, tío Ey, yo también estoy escuchando algo ¿Qué? No crees el hijo de puta, que macojonas Suenan como chitillos de niños, eh ¡Aaah! ¿Qué? Escucho algo ¿Te ha parecido? ¡Aaah! ¿Qué cojones? ¿Se te ha parecido? ¿Se habla? Sí, sí, sí ¿Qué coño ha sido eso, tío? ¡Aaah! ¡Tu puta madre, tío! Ya me estoy quedando a Fionico, tío Eso es que está cerca ya, eh No, eh Sí Le meto un patazo ¡Aquí estoy atrás! Mira, espera ¡Aaah! 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 ¡Ya está! ¡Aaah! ¡Me cago un tío! ¡Que lo ganamos al lado! ¡Aaah! 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 ¡Que me sigue, tío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¡Que me sigue! ¡Que me sigue! ¡Que soy yo! ¡Que soy yo! ¡Que no me sigas, joder! ¡Hijo de puta! ¡Que soy yo! ¡Que no me sigas, tío! ¿Pero por qué? ¡Eres el Pinky Winky! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que es que nos juntimos, eh! ¡Aaah! ¡Que pasa, que pasa, que pasa, que pasa! ¡Aaah! ¡Que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, tío! ¡Aaah! ¡Que está ahí! ¡Ay, no se le... ¡Ay! ¡Aaah! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Que viene! ¡Va por ti! ¡Para, para, para! ¡Me vuelvo riendo! ¡Me pilla! ¡Me vuelvo contigo, pa' que te... ¡Aaah! ¡Que me sigas, tío, ahora! Bueno, chavales, espero que os haya gustado este vídeo. Lo que pasa que... Que tengo la garganta... La tengo reventada de... De gritar. Yo digo, uy, 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 es que no puedo gritar más. Y si os ha gustado este vídeo... Si el vídeo te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. ¡Léelo! ¡Ah, no, que eso es el libro! ¡La he cagao! ¡La he cagao! Suscríbete a este canal si quieres ver más vídeos. Así que, ha hablado Cris, te deseo buenas noches. Le he clavado, eh. Le he clavado. Le he climbó. ¡¿Te aj مicas de árabe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aha! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.